Estresita Esa luz que ha iluminado a mis cantares Esa luz que ha sido lámpara ni andar Que te dio felicidades tan queridas Y el amor porque la vida sin amor no es vida esa Y en el alma de marcharse la que un día Juró que se moriría si la dejara de amar El frío cruel, la soledad, anda y golpea su corazón Alúmbrala con esa luz que enciende esa marca no se apaga Vamos, alúmbrala con esa luz que enciende esa marca no se apaga ¡Ja, ja, ja! Estresita luz y fuego linda No vale en su corazón este cantar Humedece su pañuelo con el beso Que nos dimos frente al río como el tal Solamente yo te pido que le digas En la buena que es peligroso volar Caminones del camino, palomitas Y si vuelves buscando mi amor eterno No serás hoy enfermo, yo lamento a mi cantar El frío cruel, la soledad, anda y golpea su corazón Alúmbrala con esa luz que enciende esa marca no se apaga jamás Alúmbrala con esa luz que enciende esa marca no se apaga ¡Gracias!